este sector es auspiciado por en este San Juan gana catorce premios de cincuenta mil boliviano y cien parrillas churrasqueras. San Juancho, el sabor de la tradición de Cris. Señoras, señores, bienvenidos a la cocina del día. Hoy prepararemos, ¿Sabes qué? Un chile con carne. Bienvenido, Héctor, una vez más. Después de tiempo, estamos en la cocina. Después de mucho tiempo, tenemos ya los ingredientes. ¿Qué me vas a preparar? ¿Con qué me vas a consentir? Te voy a consentir con un chile con carne. ¿Ya está bien? Como a vos te gusta, picantito. Como me encanta, sí, picante, bien picante, ¿no ves? Quiero ver, Kiko, más, quiero ver. Claro. Vamos con la receta. ¿Hay la receta o no? ¿Se suena al final? Sí, todavía no. Vamos con la receta, por favor, señor director, ya la tenemos en pantalla. Vamos a necesitar medio kilo de carne de res, dos chorizos. ¡Uh, se ha ido la receta! Ojalá que vuelva. Se vuelva. Se fue. Se fue. Ya, hagamos la receta, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Mira, tenemos el chorizo y el tocino, que yo ya voy a derrotar un poquitito, estoy haciendo coser, o lo hecho coser. Ahí mismo vamos a agregar, ¿saben qué? El, la cebolla, el ajo, el tomate y el pimentón, ya, el pimiento morrón o el morrón, como tú quieras. Y comenzamos a cocinar, ¿ya? Por otro lado, ¿ya? Y estoy haciendo coser mis porotitos que una noche antes, las he, los he hecho... ¿remojar? Remojar, ¿no? Y estos porotitos ya son cositos. Vamos a poner por acá. Excelente. Aparte también, hay que agregar a nuestra preparación, ¿sabes qué? Salsa de tomate, ¿ya? Salsa de tomate. Y después de la salsa de tomate, lo rico para mí, el picante. Ojo, que esto es cuestión de cada uno. Si quiere le pone picante, si quiere no, no le ponga. Pero si es chili con carne, es con picante. Le pones poquito, pero como vos te gusta el picante, le pones todo el picante. Y le voy a ponerle un vaso más. Ay, quiero ver qué pruebes después. Feliz. Es que no estés llorando, que no estés llorando. Excelente. También otra cosa, vamos a agregarle la carne. Yo ya me he adelantado, he hecho coser la carne aparte. Ok, muy bien. ¿Lo haces coser aparte o le pones directamente acá al hacer coser? Pues adelante. Yes. Ay, qué rico que está. Sí, por supuesto que sí. Mientras, mientras yo voy cociendo, haciendo la cocción de ese, de ese chili con carne, tenemos un anuncio muy importante porque hay que dar la bienvenida a un nuevo auspiciador. Exacto, nuestros queridos amigos de Venado. Chicos, un aplauso para Venado. Gracias, me encanta, pero me encanta esta época y te lo digo porque estamos viviendo noches frías, pero lo que nos ha enseñado la noche de San Juan es que podemos calentar hasta la noche más fría del año, encendiendo el optimismo que siempre nos ha permitido salir adelante. Por eso, Cris está sorteando catorce, sí, catorce premios de cincuenta mil bolivianos que puedes ganar llenando el cupón del pack San Juancho de Cris y depositándolo en las ámforas autorizadas. Además, ojo con esto, por favor, ojo con esto, deben revisar el interior del pack porque existe la probabilidad de que puedan ganar una de las cien parrillas churrasqueras. Ojo, no te olvides de revisar el pack en la parte interior. Este es San Juan, encendamos el optimismo, Cris. Recordarles que esta actividad está autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos AJ. Por eso mismo yo te voy a dar a ti un hito para que vienes tus datos, para que tengas en casa las tres salsas. La tanga dijo, la changa. Y como soy bonito, mañana es día de las mamás. Para tu mamás. Para tu mamás también le vamos a dar. Gracias, gato. Y sigan el kit familiar o me dicen. Ya, te voy a decir. Ya, a ver, así pues coge todo esto, ya. Y con este cocidito vamos a introducir y vamos a mezclar las dos preparaciones. Ahorita lo vamos a meter. Ahorita, metelo, sí. Qué tiempito, ya. Eso. Metemos las dos preparaciones, mezclamos bien, ya, esperamos que conjuguen los sabores, le vamos a poner los condimentos, ya, ahí está comino, pimientita, sal, un poquito de orégano le estoy poniendo y comenzamos aquí a esperar. Vamos a esperar. Perfecto. Que se conjuguen bien los sabores y ya vamos a tener un chili con carne súper sencillo, pero vas a ver que, eh, que buena, muy bien. Realmente, mientras nosotros terminamos con la preparación agradeciendo a la gente que nos sigue a través de las redes sociales porque estamos en vivo a través de Facebook, tenemos entrevistas con artistas nacionales, chicos. Ahí les vale. Bueno, sí. Este sector fue auspiciado por, en este San Juan, gana 14 premios de 50 mil boliviano y 100 parrillas churrasqueras. San Juancho, el sabor de la tradición de Cris. Ay, señores, yo estoy sirviendo. Qué rico, gatito. Pero no le vamos a dar a Héctor, ya verás. No, tiene que probar porque me ha prometido que él comía picante. Yo, yo. Ah, esas preferencias. ¿No sabías que yo como picante? Esas preferencias. Papo, nomás es que digo que me hace mal a mi garganta, claro. Ay, sí, pues. Sí, porque me da miedo nomás. Pero, ¿sabes? Esa picante, es picantísimo, por cierto. Eso no es picante, el gato no sabe hacer picante. Mira, gato, has escuchado lo que te ha dicho. ¿Has escuchado? Unos cebollines en este caso. ¿Ya? Aquí estamos. Te voy a invitar a un poquito. Qué rico. Quiero que me pruebes tú, Héctor. ¿Has probado? ¿Has probado? Sí, es picante. Está muy caliente, eso sí. Que empree un poquitito. No, no, no está caliente. Está caliente, no, eso sí. Eso sí. Eso sí. Caliente, me quemo la lengua. Caliente, me quemo la lengua. Ahí. Pruebe. Voy a agarrar esto, te lo voy a enfriar. Por favor, gatito, claro que sí. Ahí está, papito, a ver. Ya está frío. Ya está frío. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. A ver, pruebe. Cuando quiera, por favor. Quiero verlo. Quiero verlo esto. A ver, que se cante. Claro, no, por favor. A ver, a ver. A ver, a ver. Está caliente. Mentira, está frío. Está frío. Chicos, está frío. Bania, Richie, creo que vamos con ustedes. No, 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 no. Está muy caliente. No, 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 no. Está frío, está frío. Que coma. Que coma. Y. Este es mi amigo. Traigan hielo, traigan agua. Este es mi amigo. Vamos, Lemp. Está bien. Papaya de información, Bania, Richie, ¿qué tenemos con ustedes?